Los suéteres hay de muchos estilos, pero hoy queremos mostrarle opciones que le ayudarán a abrigarse a la moda. Y así es, para mostrar unos ejemplos de estas prendas, está con nosotros la asesora de imagen, Melisa Ramírez, a quien ya usted vio hace un ratito y yo voy a saludar a ver así como se dé. ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Esta linda mañana, inicio de semana, con una propuesta bastante fresca, bastante útil, bastante versátil en nuestros guardarropas. Así que vamos a ver algunas propuestas en suéteres esta linda mañana. Bueno, qué bonito este estilo que trae Melisa hoy, que es un poquito más ejecutivo, ¿verdad? Queremos presentarles que, bueno, a veces asociamos el uso de un suéter solamente para actividades como más casuales, ¿verdad? Pero lo que queremos enseñarles hoy, esta mañana, es que no es necesariamente así. El suéter lo necesitamos a cualquier época del año y casi que temperatura del día, ¿verdad? Generalmente, este tipo de suéter que estamos viendo ahorita es de un corte ya cerrado, ¿verdad? De eso como un poquito, como decís, un corte un poco más ejecutivo. También tiene que ver mucho los accesorios que les combinemos, los complementos que le pongamos y sobre todo la parte inferior del atuendo que usemos. En este caso, usamos una falda lápiz. La falda lápiz por sí tiene un corte bastante ejecutivo. Entonces, por eso vemos este atuendo y decimos, ah, es como más ejecutivo. Pero, esta misma suéter, si vemos, le pusimos una blusa por debajo, una blusa tipo camisera en color, lo cual nos permite lo siguiente. Si el día amanece frío, nos podemos ir así perfectamente para la reunión, para la actividad que tengamos. Si el día calienta un poquito, este suéter, al ser bastante liviano, tiene una textura un poquito, si la podemos observar acá, tiene un poquito de textura. Entonces, también es un tejido bastante liviano que podemos sacarlo y ya usar solamente la blusa. Y si el clima se vuelve a poner un poquito más frío, pues volvemos a poner el suéter. Este también, perfectamente, podemos acompañarlo. Vamos a sacar aquí. Si vemos, es una blusa camisera sencilla. Podemos usarlo también con un tipo de pantalón. Y ves, pareciera que fuera una sola blusa. Y en realidad, estamos teniendo, pues, dos prendas en una. Entonces, este tipo de suéter básico es muy funcional. Es saberlo con qué lo combinamos o con qué truquitos podemos acentuarlo para estar no solamente protegidas del frío, sino también un poquito a la moda. Bueno, ahí tienen entonces esta opción. Ahora, evidentemente, ahí hay suéteres de todo, ¿verdad? Para todo tipo de frío. Porque también, si vamos a ir a un lugar muchísimo más frío, que necesitamos abrigarnos mucho mejor, esta es una excelente alternativa que la que nos muestra hoy nuestra modelo. Quise presentarles esta opción, que es acolchonada. Es un suéter bastante útil, sobre todo en aquellos climas que son un poquito más fríos. Este en particular, a mí me gusta mucho porque es muy versátil. Son dos suéteres en uno. Bueno, Kailita, si nos puedes mostrar, la suéter es reversible. Ah, muy bien. Entonces, eso nos ayuda mucho a poder jugar bastante con complementos en atuendos. Y el gorrito, para aquellas personas que dicen, no, bueno, aquí en la ciudad como que andar con este gorrito desde temprano, no. El gorrito también puede quitarse perfectamente porque tiene un zíper. Vamos a ver si lo podemos hacer acá porque a veces cuesta un poco, se pega. Bueno, si no, ahí la idea es que vean. Entonces, el gorrito lo podemos dejar solamente para aquellos climas un poquito más fríos, qué sé yo, o un paseo al volcano, a la montaña, y dejar el suéter básico para usarlo acá en la ciudad. Porque, si bien es cierto, es acolchonadito, no es tan poco sofocante. Entonces, eso gusta mucho en este tipo de suéteres porque no es un abrigo tampoco así súper, súper caliente porque, pues, nuestro clima no es tampoco para eso, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí que quería mostrarles esta propuesta. Me encanta porque, además, esto, como usted decía, como es reversible, entonces, ahí en la casa usted sabe que tiene dos suéteres en uno. Hasta ahí esta maravilla que se le quite el gorrito, ¿verdad? Lo hace una opción muy distinta a la opción que Carlita nos estaba presentando al inicio, ¿verdad? Un tono mostaza con un gorro bastante abrigador y ahora ustedes ven qué diferente que se ve con la jacket en azul. Señora, usted está en la casa y usted dice, a mí me encantaría ver un suéter para mí, como para mí, ¿verdad? Como a mí me gusta vestir, que si voy a andar en vestido, que si voy a un lugar y hace mucho frío, ¿qué suéter me podría ir muy bien? Bueno, aquí se ve Doña Deyalira. Doña Deyalira, nuestra modelo estrella para todas esas señoras que están en casita y dicen, ok, tengo una primera comunión, tengo un baby shower, tengo algo así, pero las mañanas son calientitas, pero en las tardes se pone frío. ¿Qué tipo de suéter debe de ir con un vestido? Porque, ¿verdad? Los complementos siempre son importantes. Hay un suéter para cada casi qué tipo de atuendo que vayamos a usar. Entonces, este suéter es el ideal, es un suéter básico, el livianito. El suéter básico, me refiero a que tiene unos botoncitos aquí bastante delicaditos, ¿ven? La manguita es pues bastante fresca, entonces la podemos incluso subir si lo que queremos es también cubrir un poquito de brazo. Entonces, este tipo de suéter básico existe en cualquier cantidad de colores, existe en cualquier cantidad de tallas. Y es ideal para este tipo de atuendos que son un poquito más formales, porque les dan ese aire de complemento más formal para diferentes actividades. Entonces, para un vestido como el que estamos presentando, lo que quisimos es hacerle también un acento. El vestidito es clásico, un estampado muy clásico, el de los puntitos, ¿verdad? Pero para no poner un suéter negro y entristecerlo, pusimos un suéter rojo para hacer un contraste con zapato rojo. Y pues eso nos da también un aire como mucha alegría, como mucho dinamismo, que es también lo que buscamos muchas veces en los atuendos. Y los suéteres, pues a veces pensábamos que son clásicos en cuanto a colores, que los azules, que el negro, que el café. Pero no, veamos que esta propuesta es bastante alegre, porque los suéteres están hechos para cualquier cantidad de colores también. Muy bonito, Doña Ade, ya se veía con este estilo de suéter. Y ahí en la casa también tomar en cuenta que este tipo de suéter le abriga, no es tan sofocante, ¿verdad? Y le puede ir con todo, así que atreverse a vestir con color. Y si hablamos de color, vean este estilo que bonito, porque este también se puede prestar mucho para que vistamos como tipo suéter blusa, ¿verdad? Este estilo es oversize, es muy buscado sobre todo en las chicas. El hecho de ser suelto, ¿verdad? Es como bastante cómodo, bastante versátil. Lo hicimos acompañar de un pantalón en el tono, uno de los tonos que encontramos en el suéter. Unas tenis, porque pensamos que en una mañana frita, en la que no queremos llevar un sobresuéter, digamos, esto bastante sirve como para abrigarnos durante todo el día. Ahora, hay chicas que dicen, bueno, a mí no me gusta el hecho de que sea tan sueltito, ¿verdad? Entonces hay algunos truquitos, podemos meterlo acá al frente un poquito, entonces ya ahí hacemos un corte un poquito más asimétrico, que ya lo vamos a ver en pantalla, ¿verdad? Que eso les gusta más a las más jovencitas. O incluso podemos arrollarlo, permítame, tenemos una liguita o una colita, de esos que anden. A ver, a ver cómo lo haces, Meli, si quieres. Exactamente. Aquí tengo la cola. Ajá. Entonces acá hago el anudado. Muy bien. Como estar haciendo un nudito, que no sea tampoco demasiado grueso, y lo que hacemos es meterlo abajo y solito, ¿ves? Claro, porque es tan... ¿Cómo cambia? Lo hacemos un poquito más corto, sobre todo para aquellas chicas un poquito más juveniles, que les gusta o mostrar un poquito más el abdomen, o acinturar un poquito más el suéter. Ese tipo de truquitos, pues son bastantes fáciles de usar, y pues nos permite pasar del oversize a algo un poquito más ajustado. Muy bonito, y además se tiene un truco para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que se ve bastante distinto como lo tenía la modelo al... A como terminó. A como terminó con el nudito y todo en la parte de atrás. Y si hablamos de chalecos también, es importante que usted conozca las formas en las que puede combinar un chalequito de algodón o esta tela de punto, ¿verdad? Que también puede ser muy funcional en estos días, en esta época lluviosa. Quise traerles esta propuesta, porque si bien así es cierto, no es un suéter, porque no tiene manga, ¿verdad? Manga larga. Sin embargo, estos chalecos son muy usados tanto para... O sea, es para cualquier época de la vida, por decirlo así, ¿verdad? Los chalequitos antes se pensaban más como para señoras, pero no. Quiero mostrarles esta propuesta, porque la característica principal de un suéter es que son atemporales. Quiere decir que el podemos usar a cualquier hora del día. Y sobre todo que nos cubren la parte del torso, ¿verdad? Muchos llegan a la cintura, otros un poquito más a la cadera. Entonces, esta propuesta del chaleco es ideal, sobre todo, para aquellas personas que dicen, bueno, es que yo no soy muy amante de los suéteres, pero, pues, se pulso la tarde frita, quiero ponerme algo. Entonces, un chalequito como este, que viene en cualquier cantidad también de colores y detalles, es un, pues, como dicen, un acierto para aquellas que son más calurosas. Bueno, excelente. Entonces, ahí tenían esta bonita opción. Y, importante, ¿verdad? Si usted tiene alguna actividad, ya sea en la noche, un poquito más formal, ¿qué tipo de suéter es el que va con esta actividad? ¿O qué tipo de abrigo es el que mejor se adapta? Bueno, vea qué bonito este. ¿Qué características tiene este, Melissa? Bueno, este es más un tipo gabardina, ¿verdad? De hecho, es una gabardina, es un poquito más larga, si vemos, llega más abajo de la cadera, pero nos abriga y nos aporta mucha elegancia. Este tipo de gabardina se puede usar perfectamente con vestidos o la combinación como la que pusimos ahorita, como para una actividad un poco más casual, con un pantalón estampado. Pero, pues, la idea de traerles esta mañana también la gabardina es que piensen que son prendas que no solamente tenemos que usar, qué sé yo, para la temporada de diciembre. Saquémoslos ahorita en invierno, démosle esa utilidad, esa versatilidad, atreámonos a tener esas combinaciones que nos van a ayudar a estar protegidas y a la moda. Ok, ahí tienen entonces esta bonita opción también que le va a ir, incluso, no solamente para actividades de noche o si tiene alguna actividad un poquito más casual, sino incluso para el día a día, si anda con jeans y tenis, esto es una muy buena alternativa. Le voy a dar los contactos de Melissa Ramírez, ella es asesora de imagen, estoy segurísima que le va a ayudar muchísimo. Si usted tiene dudas, 2237-7387-2262-1841 de la tienda Ramfer en Heredia, el WhatsApp es el 8495-7791 para que mande un mensajito, saque su cita, así que muchísimas gracias a Melissa que hoy nos ha acompañado y a todas sus modelos. Gracias, Melissa. Un gusto estar acá, gracias a ustedes. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.